¿Las mujeres o los hombres quiénes son los más seguros al volante? Un reciente estudio de la DGT dictamina que las mujeres son más seguras al volante y que tienen menos accidentes. Por eso nos hemos querido trasladar hasta la calle para conocer la opinión de la ciudadanía. ¿En este caso son más seguras las mujeres al volante? Pues creo que sí. Bueno, ahí ve todo. Que es verdad, somos más prudentes. La verdad es que las mujeres somos bastante prudentes, pero hay algunas que no. Yo no estoy muy de acuerdo. Hay mujeres que conducen muy bien y otras que no. Y hay hombres que conducen muy bien y otros la verdad es que no, pero es que no me conozco la estadística de verdad. Pues motivo, prudencia. Son más prudentes. Con ello, yo creo que hay como todo. Hay mujeres que conducen muy bien y hombres que conducen muy bien también. Aunque ellas dan más partes a sus seguros del vehículo, los siniestros que tienen los hombres son más peligrosos. Los hombres siguen sacando más carnes de conducir que las mujeres según la estadística, en el que este año, marcado por el inicio de la pandemia, hubo 223.000 nuevos conductores respecto a las 204.000 nuevas conductoras. A pesar de esta diferencia, hace 30 años, el 70,5% del censo de conductores eran hombres, en comparación con el 29,5% de mujeres al volante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!